Queridos hermanos, esta hermosa fiesta del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo abarca el pasado, el presente y el futuro. La Eucaristía apunta al mismo tiempo hacia el pasado, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, hacia el presente, lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Y hacia el futuro, lo que Dios quiere hacer en favor nuestro. Todo eso encontramos en la Eucaristía, lo que hizo, lo que puede hacer hoy aquí y lo que quiere hacer definitivamente con nosotros. Pasado, presente y futuro. Tres palabras muy bíblicas nos ayudan a recordar estas tres dimensiones de la Eucaristía. En cuanto mira al pasado, la Eucaristía es memorial. En cuanto apunta al presente, la Eucaristía es presencia. Precisamente, presente, presencia. Y en cuanto mira al futuro, la Eucaristía es promesa. Por eso, cuando nosotros comulgamos, también recibimos esa triple bendición. Nuestro pasado, nuestro pasado queda en manos de la misericordia de Dios. Nuestro presente queda en manos de su sabiduría. Y nuestro futuro se abre jubiloso a su esperanza. Miremos brevemente estas tres dimensiones, porque hoy es el día para aprender a amar más la Eucaristía. Por eso, en muchos sitios, hay actos especiales, como por ejemplo, procesiones con el Santísimo Sacramento. La idea es un reconocimiento público y agradecido a esta maravilla que tenemos. Decía un sacerdote, no hace mucho, algunos católicos parece que están olvidando las grandezas de la Eucaristía. Pero el diablo no lo olvida. Usted observe, si está atento a las noticias, que tristemente aparecen multitud de ataques. Contra iglesias, sagrarios, se roban las hostias, las profanan. Todo esto duele mucho. Usted no oye noticias semejantes que tengan que ver con otras religiones, con los actos de otras religiones. Es que el demonio sabe muy bien en dónde está la gran victoria de Dios. Y cuál es su presencia bendita por excelencia. Es decir, la Eucaristía. En cuanto la Eucaristía mira al pasado, es memorial. Nos recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos transporta al cenáculo. A ese momento de la gran revelación del amor que está en el corazón de Cristo. Uno de sus apóstoles le decía al Señor en el contexto de la última cena. Ahora sí nos hablas claramente. El momento en el que Cristo abrió su pecho, no se reservó nada, declaró totalmente su amor por nosotros, fue en el cenáculo. Él mismo había dicho, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y unos minutos después dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Hay entrega. Tomen y beban, esta es mi sangre. Hay ofrenda. Entonces, la Eucaristía es un memorial que está repitiéndonos día tras día cuánto nos ama Dios. La persona que tiene la saludable costumbre de asistir con tanta frecuencia a la Santa Misa, está escuchándole la canción de amor a Jesucristo. Cada vez que comulgamos, todo Él le habla a cada célula de nuestro cuerpo, a cada día de nuestra vida, a cada dimensión de nuestra afectividad, de nuestra inteligencia. Nos está hablando el Señor y nos está declarando su amor. Es recuerdo de lo que Él ha hecho. Además, ese momento del cenáculo es inseparable del momento de la cruz. El cuerpo entregado en el cenáculo es el mismo cuerpo entregado en la cruz. La sangre ofrecida en el cenáculo es la misma sangre derramada en la cruz. Por eso también, la Eucaristía tiene fundamentalmente una dimensión de sacrificio. Sacrificio como expresión de amor. Sobre la base de ese amor, la Eucaristía será también banquete. Pero la base, el cimiento, es el sacrificio. A veces me parece que esta dimensión sacrificial se queda poco expuesta, poco enseñada en las catequesis típicas de primera comunión de nuestros días. Mirando algunos materiales de catequesis de primera comunión, se insiste y se insiste. Jesús comiendo con sus amigos, Jesús comiendo, compartiendo con sus amigos. Se queda demasiado corta esa manera de presentar las cosas. Porque la Eucaristía se convierte así como en un picnic. Aquí nosotros departiendo. Si nosotros tenemos banquetes porque primero tuvimos sacrificio. Tal cual sucedía en la Pascua de los judíos. Para comerse el cordero había que matarlo. Nosotros comemos el cordero de Dios que se ha entregado a la muerte por amor a nosotros. La dimensión de sacrificio es la que soporta el aspecto de banquete. Y en ese sacrificio lo que a nosotros nos interesa no es extrañarnos o escandalizarnos de la maldad humana. Sino admirarnos y adorar la bondad y la misericordia divinas. Vamos al presente. ¿Qué hace la Eucaristía en el presente? Nos muestra lo que Dios puede hacer. Lo mejor que puedo recomendarles es que introduzcan en sus apretadas agendas de estudio y de trabajo. Momentos para visitar el Santísimo Sacramento. La presencia de Jesucristo que no termina con la bendición final de la misa. Sino que permanece en un milagro continuo en el Sagrario. Habla a nuestro corazón. Son muchísimos los testimonios de personas que han encontrado serenidad, compañía, luz, respuestas claves, advertencias, advertencias oportunísimas, con tan solo visitar al Santísimo Sacramento. Gracias a Dios va creciendo poco a poco la saludable costumbre de tener exposición del Santísimo Sacramento. En algunos lugares, 24 horas al día. Pero donde más se nota este aspecto milagroso, que yo sé que es una palabra que a no todo el mundo le cae bien, es en los milagros eucarísticos. Quiero decirles que la Iglesia Católica toma demasiado en serio los milagros eucarísticos. No cualquier cosa que diga cualquier sacerdote va a ser motivo de una proclamación oficial de la Iglesia. Yo tuve oportunidad de compartir de cerca y de hablar con un científico, el doctor Ricardo Castañón, boliviano de nacimiento, pero en su juventud y en su formación profesional, pues adelantó toda esa parte en Europa, especialmente en Suiza, luego en Estados Unidos, en fin. A este científico, que cuando empieza esta historia era completamente ateo, le pidieron a autoridades de la Iglesia que examinara un milagro. En este momento ya él ha hecho examen detallado de muchos milagros. Mucha gente no sabe cómo se hace un examen de un milagro eucarístico. ¿De qué se trata? ¿Qué es un milagro eucarístico? Que es algo que sucede en el presente. Usted puede ir, por ejemplo, a un lugar que se llama Lanchano. Se escribe Lanciano. Lanchano, en Italia. Usted encuentra ahí el milagro eucarístico. Y están los estudios científicos. Bueno, ¿cómo es un estudio científico? Tuve oportunidad de compartirlo con este doctor. Doctor Castañón. Grávese ese nombre para que cuando vaya a su casa, usted busque en Internet. Las conferencias de este hombre son muy interesantes. Él ha dedicado una gran parte de su pericia científica a estos aspectos de los milagros porque se lo ha pedido la Iglesia. Él es hoy un creyente, pero no por eso menos científico ni menos riguroso. También tiene otras áreas de trabajo que no es el tema para el día de hoy. El hecho es que yo hablé con él en una misión en la que nos encontramos en Ecuador. Hablé con él. Entonces, ¿qué sucede en un milagro eucarístico? Típicamente lo que sucede es que el aspecto de una hostia consagrada cambia completamente. Se presentan, por ejemplo, de una manera instantánea, manchas típicas de la sangre humana. O a veces aparece tejido. Tejido, así como me lo está oyendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo les voy a contar solo una experiencia para que usted vea lo que es la presencia eucarística hoy. Porque la Eucaristía es pasado, presente y futuro. Entonces, resulta que se toma una porción mínima de eso que parece sangre. Pero hay muchas cosas que pueden asemejar la sangre humana. Óxidos, hongos u otras sustancias extrañas, tintas. Y la Iglesia Católica no quiere ser burlada en su fe. Entonces, toman, es el ejemplo que le doy, que lo escuché del mismo científico este. Toman un poquito de eso que parece sangre. Y esa muestra la envían a varios laboratorios sin decir absolutamente de dónde ha sido tomada. No vale mandarlo a un solo laboratorio. Entonces, enviaron una muestra a tres laboratorios. La respuesta que está documentada, firmada por el laboratorio, habla, por ejemplo, de la presencia de leucocitos en esa muestra. Lo que da el color a la sangre es la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos. Los leucocitos no dan color. De manera que cuando se tomó la muestra minúscula para el laboratorio, no se podía saber que había leucocitos. Pero es que el gran problema de los leucocitos, y eso lo saben quienes sean médicos entre ustedes, es que lo primero que se deshace en la sangre humana son los leucocitos. Lo que menos dura en la sangre humana son los leucocitos. Es extraño detectar, cuando ha habido un derramamiento de sangre, es extraño detectar leucocitos más allá de 20 minutos después de que se ha producido una hemorragia. Pero resulta que la muestra que enviaron al laboratorio, que por supuesto tuvo que viajar centenares, decenas o miles de kilómetros, tenía no sé cuánto tiempo de haber sido tomada. Y el laboratorio detecta leucocitos. Entonces le decían, estamos viendo sangre como si se acabara de derramar de una persona. Como si se acabara de derramar. Eso quiere decir que si a ustedes le sacan sangre en este momento y lo llevan a un laboratorio dentro de media hora, no encuentran leucocitos. Pero esa parte, esa partícula, tenía leucocitos vivos. El laboratorio no tenía ninguna explicación. No sabemos cómo puede suceder esto. Fue la respuesta de ellos. Se han encontrado también trazas de los síntomas de estrés en un corazón. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama troponina. Es la que detecta los infartos. Cuando el corazón está sometido a un estrés bárbaro, por ejemplo, una taquicardia salvaje o un esfuerzo máximo por bloqueo coronario, muchas células mueren. Y hay en el corazón humano una sustancia que solo está en el corazón o que identifica las células del miocardio, que es la troponina. De manera que, para asombro mío, yo espero que usted también tenga amor a Jesús. Para asombro mío, se han encontrado trazas de troponina en esas muestras. Es decir, estamos hablando de un tejido que ha sido sometido a un estrés brutal. Como una persona que estuviera padeciendo un infarto en ese momento o que lo hubiera padecido hacía muy poco. Esos son los milagros eucarísticos. Eso no sucede en ninguna otra religión. Eso no sucede en ninguna otra parte. Todo está documentado. Todo. Esto no es la impresión de un monje piadoso, de una señora que rezaba mucho y le pareció ver algo. No. Son datos documentados por laboratorios. Usted puede verificarlo y puede buscarlo. Ese es Jesús presente, divino y presente hoy. Eso es, o mejor, ese es el Cristo que usted y yo vamos a comulgar hoy. Ese es, cuando yo le diga a usted el cuerpo de Cristo, es ese. Es el Cristo de los leucocitos y las troponinas. Ese es el que usted va a comulgar. Y por eso nuestra actitud ante la Eucaristía tiene que ser de absoluta reverencia y adoración. Bueno, sea el momento de decirles a las personas que todavía tienen la costumbre de recibir la Santísima Eucaristía en sus manos. Repito, no es de mi gusto, pero yo no soy nadie, ni tengo autoridad. Eso lo tienen que definir las autoridades. Si usted todavía sigue comulgando así, yo le suplico, en el nombre de Jesús, revise muy bien sus manos. Porque he visto con terror que se da la Eucaristía en la mano, la persona la agarra como si fuera una galleta, baja su mano, se la mete al bolsillo. Esa no es manera de tratar la Eucaristía. Por favor, le pido ese amor. La Eucaristía mira también hacia el futuro. La Eucaristía es promesa. ¿Promesa de qué? Todos sabemos que la Eucaristía es la máxima y más perfecta presencia de Jesucristo en esta tierra. Pero más presente que en esta tierra, según enseña Santo Tomás de Aquino, es decir, ya sin velo alguno, está Cristo en la gloria del cielo. Y nosotros nos alimentaremos de Cristo. Y en ese alimentarnos todos de Cristo, ahí está el banquete. Él será nuestro alimento. Él será nuestro servidor. Y Él será nuestro Señor. El hecho de que nos alimentemos todos del mismo Cristo en esta tierra y que vayamos así a comulgar de Cristo así en el cielo, nos invita también a reconsiderar la manera como vivimos unos con otros. Dice la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De modo que tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la alegría de ese banquete. Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, lo describe como un alegrarse de que todos se alegren. preparemos el corazón para esa alegría, caminemos en la esperanza y pidamos al Señor que la Divina Eucaristía sea cada vez más amada, reconocida y adorada en esta tierra, como preparación y camino hacia la gloria del cielo. Amén. 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 Amén.